Lanzan oficialmente Gran Carnaval Alto Aliancista 2014, donde se destaca la participación de las delegaciones internacionales de Colombia, Chile y Bolivia en el próximo pasacalle y concurso. El alcalde del distrito destacó dichos festejos, resaltando también la cantidad de los danzarines peruanos que llegarán para estas celebraciones. Por eso en acto de alianza no solamente van a venir las danzas internacionales, sino también las danzas de Ayacucho, de Apurima, de Huancabelica, las danzas tradicionales, las tijeras, también van a estar con nosotros acompañándonos de Puno, de Huacahuaca y así. La actividad inicial será la Chaya de Carnaval el próximo 4 de marzo, seguido del Viernes de Coplas, que se realizará el 7, donde diversos conjuntos harán un contrapunto musical. Anunciaron el tradicional pasacalle para el 8 de marzo, teniendo como escenario la Plaza José Abelardo Quiñones, para finalizar el domingo 9 con el gran remate de carnaval en el Estadio Héroes del Alto de la Alianza. Es una fiesta del pueblo, es una fiesta del pueblo que nadie lo puede decir que no se puede hacer. Aquí el pueblo juega con uno, aquí el pueblo hace su fiesta entre todos nosotros, tanto la serpentina, el pica-pica, los globos, el agua, los chiquetes, va a confluir todo ello en todo este gran pasacal de carnaval. ¡Suscríbete al canal!